Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón Y la distancia y todo el tiempo que estoy sin verte Me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor